Bienvenido a Duga Pizza Bienvenido a Duga Pizza Bienvenido a Duga Pizza Bienvenido a Duga Pizza En que le puedo servir? En que le puedo servir? Me gustaría pedir una pizza por favor Me gustaría pedir una pizza por favor Para recoger o entregarlo a su casa Para recoger o entregar a su casa Para recoger o entregar a su casa por favor Y cuál es su nombre y su dirección por favor Y cuál es su nombre y su nombre? Mi nombre es James Lee Mi dirección es Peatonal Mary Rosa número 6 Mi nombre es James Lee Mi dirección es Peatonal Mary Rosa número 6 Es un apartamento o una casa? Es que es un apartamento o una casa? Es que es un apartamento o una casa? Es un edificio vivo en el apartamento número 4 Es un edificio vivo en el apartamento número 4 Es un edificio vivo en el apartamento número 4 Muy bien, ¿qué les gustaría pedir más? Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.